¿Qué está pasando en Acapulco? Bueno, tenemos dos versiones. El discurso del gobierno es que a casi un mes del impacto de Otis en Acapulco, todo está regresando paulatinamente a la normalidad. Insisto, en resumen, le estoy dando la postura oficial, la del gobierno. ¿De cuál gobierno? La del gobierno federal, la del gobierno estatal y la del gobierno municipal. La ayuda a los damnificados, dice el gobierno, está llegando. La luz ya se restableció al 100%, ya hay agua potable. Hoy ya reiniciaron las clases donde se pudo reiniciar. Para diciembre el puerto va a estar de pie. En marzo se va a llevar a cabo el torneo de tenis. En abril el tianguis turístico. Habrá al menos 350 habitaciones para recibir a quienes vayan a estos torneos, a estos eventos. Esta es la versión del gobierno oficial, la versión del gobierno, la versión oficial. Que todo está regresando a la normalidad, que los recursos están fluyendo, que la reconstrucción va, que la limpieza avanza, que la gente está recibiendo atención, que van a recibir enseres domésticos, que van a recibir apoyos económicos. Ahora, hay otros datos, otras versiones. La de los acapulqueños, muchos que aún tienen problemas para conseguir comida, que no tienen luz, que no tienen agua, que viven en medio de montañas de basura pestilente, de moscas y mosquitos con un calor insoportable. Algunos empresarios también, no necesariamente los que se reúnen con el presidente o con el secretario de turismo. Y entiéndase por empresarios, en Acapulco, pues el que tiene una lancha para ir a ver el fondo del mar en la roqueta, es un empresario de ese tamaño. Es un micro, mini empresario, pero lo es. O el que tenía una tienda, o el que rentaba snorkels, o el que rentaba sillas. En fin, todos estos empresarios y otros de mediano tamaño que prestaban quizás servicios en un restaurante o en un hotel pequeño, están denunciando que la ayuda es insuficiente. Que la ayuda no está llegando. No hay ayuda económica. Nadie se ha acercado a ellos para decirles, oye, aquí está un fondo revolvente para que por lo menos hagas limpieza. Denuncian que además hay falta de coordinación de las autoridades para el retiro de la basura. Y desde este sector de empresarios en Acapulco, hay una petición, una exigencia para que el gobierno del estado de Guerrero y el gobierno municipal de Acapulco acepten hacer la declaratoria de emergencia sanitaria y no minimizar el problema. El Congreso del Estado en Guerrero ha convocado a la gobernadora Evelyn Salgado y a la secretaria de Salud para que trabajen y acepten emitir la declaratoria de emergencia sanitaria, cosa que no ha tenido respuesta. Y se puede entender por qué razón el gobierno estatal, el gobierno federal, por supuesto, fíjense qué paradoja. La Secretaría de Salud, las oficinas centrales de la Secretaría de Salud del gobierno federal están en Acapulco. Y se niega el gobierno a la declaratoria de emergencia sanitaria. ¿Por qué? Pues porque iría en contra del discurso de que todo está bien. Y de que sencillamente el problema de la recolección de desechos no está ni siquiera medianamente atendida, mucho menos resuelta. De verdad, es un problema que no alcanzamos a ver porque no estamos en Acapulco y no vivimos en Acapulco y como planteábamos ayer y les pasábamos la imagen y este testimonio duro que nos enviaron y que nos decían bueno, algunas familias no pueden entrar a su casa por las montañas de basura que hay frente a ellas. Imagínense ustedes eso. Un mes de desechos ahí a lo que huele con el calor, la humedad, los animales muertos, los desechos humanos en la basura. La gente está desesperada y lleva la basura. Donde hay un montón, ahí la dejan. En algunos lugares la están comenzando a quemar. De verdad, es un problema mayor. Lo venimos diciendo desde hace tres semanas y no está atendido ni resuelto. Habitantes de distintas colonias en Acapulco llevaron a cabo bloqueos en distintas zonas de la costera Miguel Alemán y también del Boulevard de las Naciones. La manifestación de la costera fue a la altura de la plaza de la heroica Escuela Naval frente al Fuerte de San Diego. Ahí por donde está la zona de la Marina también en frente a un módulo del bienestar para exigir a las autoridades federales se les tome en cuenta para el censo de viviendas que resultaron dañadas por el huracán Otis que afectó, que azotó al puerto el pasado 25 de octubre. Los manifestantes criticaron que no fueran censados por distintos motivos. Uno de las principales razones es que muchas personas salieron del puerto de Acapulco en las primeras horas posteriores al huracán al darse cuenta que aquello era caótico. Muchas personas lo hicieron por motivos de salud, otros por temas de seguridad. Salieron con sus familiares y dejaron sus casas, lo que quedaba de ellas. Y en algún momento pasaron los servidores de la nación a hacer el censo, no los encontraron y ahora el gobierno ha anunciado que el censo ya terminó, entonces se manifestaron para que el gobierno los tome en cuenta. Esta protesta fue custodiada por elementos de la Guardia Nacional, lo que generó en algunos momentos protestas por parte de los manifestantes quien dijeron se sentían acosados por la presencia de los militares que sencillamente estuvieron ahí vigilando la protesta. Llegó finalmente personal del municipio de Acapulco quien dialogó con los manifestantes para que les tomaran sus datos en el módulo del censo del módulo del bienestar que está instalado en la zona. Y bueno, al menos unas 70 personas que participaron en el bloqueo de esta mañana llevaron a cabo pues esta protesta para, ya le digo, ser tomados en cuentas en el censo también antes de las 11 de la mañana de la otra zona en el Acapulco de Amante también habitantes de colonias de esa zona llevaron a cabo bloqueos y protestas en el Boulevard de las Naciones a la altura del Centro de Rehabilitación Integral para lo mismo que fueran tomados en cuenta. Entonces, a ver, se va a cumplir un mes y comienzan a haber protestas. Esto es lo que ya pasa en Acapulco, ¿no? Comienza a haber protestas por la falta de recolección de basura. Hay protestas por trabajadores de hoteles, de negocios, de empresas que ya les anunciaron van a ser despedidos. Hay protestas porque no están siendo tomados en cuentas para el censo. Hay protestas de personas que dicen todavía no tienen luz, agua o tienen problemas para encontrar alimentos. Complejo, de verdad, todavía a un mes de distancia lo que está pasando en Acapulco. Pero...